Música Ok, es la única apuesta que tenemos para este 2012 O sea, me estaba diciendo que te estás involucrando a todo lo que es una nueva web Pero a nivel personal tuyo una meta es por lo menos iniciar las clases de actuación a nivel profesional Sí, ver una función entre la actuación y el arte también Estoy tratando de jugar con eso Sí A ver qué sale Entonces como te digo, es un proceso, ¿verdad? Hay que ver qué sale, va a ser todo un año de experimentación Y bueno, y empezar, como te dije, empezar de ser una nueva técnica y ver qué sale, ¿verdad? Igual lo hago para mí de todas maneras, ¿verdad? Sí, seguramente No es que estoy siguiendo unas reglas para tratar de... Ni siquiera en la gama de colores Yo lo que tengo es uso y empecé a hacer lo que se sienta realmente Como digo, lo hago para mí, realmente, ¿verdad? Se da nomás de que la gente se conecta, ¿verdad? Yo creo que la sinceridad del artista muchas veces llega a la gente Y eso es lo que yo hago, yo cuento mis historias Y a la gente le hago sus historias Entonces ahí se crea un lazo entre el artista y el cliente ¿Por qué? Porque vos sos el confiante, te convertís en el confiante el cliente Claro Te cuentan cosas cuando decimos, chau Sí, esto no lo puedo poner en el chimbo que vamos todos presos O algo así No, y para eso usas símbolos y códigos para que la gente no sepa qué está pasando Y yo puse ese puesto todo lo que pasaba en mis genes Ahora hice mi estilo de novia, por ejemplo ¿En serio? Lo tengo acá, pues lo entregué hoy Está bien Y la temática es la misma, entonces siempre para mí es representar matrimonio Y representar a las enseñadoras y contar las historias y las notas Así como que... O sea, es mi representación Todo lo que yo pinto tiene un porqué y todo símbolo tiene algo que ver Por eso toma tiempo Porque no hay que llevar... Todo está pensado Puede llevarme un mes o puede llevarme un año ¿Verdad? Pero no sé Me gusta Cacho, pero como pasó a mil kilómetros del mar La verdad, lindo descubrir personajes con esta actitud en el resto del mundo Y sobre todo en Nueva York sin esta actitud realmente Que es lo como dijo él en el principio Si no contás con una actitud, no contás con nada Alguien que está triunfando en el exterior Pasa a mil kilómetros del mar Y vamos a ver los resultados de esta apuesta en el 2012 Si es que lo tenemos en el 2013 en alguna otra nota, Cacho Cacho, en serio un placer Igualmente Gracias Felicidades Señoras y señores Cacho Balcón, artista nacional a mil kilómetros del mar Es muy low ¿Y seguís ahora con ellos? Sigo con ellos, sigo con ellos Por el tema de Fenomenal Lo bueno es que en Fenomenal tocamos muchísimo Salimos de gira para promocionar el primer disco Blah, blah, blah Llegamos al segundo disco que lo grabamos hace un año Justamente en enero del 2011 Y ahora el disco se va a lanzar Ahora en febrero del 2012 Sale el nuevo disco del mercado Salió, grabé con ellos el nuevo disco Pero antes de grabar el disco Ya conversamos del hecho de que yo no quería salir de gira Para este disco por lo menos Quería tomarme un tiempo libre del grupo Entonces, buena onda Que quedamos todos súper bien Inclusive Me dieron la oportunidad de grabar el nuevo disco Y fue una experiencia genial Grabamos en Londres En un estudio que se llama Rack Que es un estudio legendario de Londres Donde grabaron Led Zeppelin Led Zeppelin grabó Leí yo, eso leí Leí, ¿qué más grabó? The Animals Muchísimo Hot Chocolate Bueno, gracias High Five Yo colecciono High Five Muchísimas gracias Gracias Esta fue su pasada Mil kilómetros del mar Y el Papa Lardo Muchísimas gracias La abogaba con honores La abogaba con honores 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 All that money still riding the bus 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 44 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 44 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 All that time and nothing to show for it We got the full cooperation of the local police They're more than pleased I just fucked to the cheek He said the deputy is ready And he's standing on by He'll call the bomb squad And the squad team And the FBI So what's it gonna take To get through to you So what's it gonna take To get through to you 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 44 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 All that money still riding the bus All that money still riding the bus All these questions and suggestions are the savings and loan We're speaking loudly and we're clearly on a megaphone There's a red can There's a blue can There's a bright white can There's a red can 20, 25, 30, 35, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 45, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45 es del trabajo, con nosotros el actor de cine, teatro, radio, etcétera, etcétera él es Calolo Rodríguez y tengo el placer de ser, tengo el placer de decir que es compañero mío, en él seguimos repitiendo el nombre, Buena Risa Asunción Club, Calolo buena onda, Calolo ya en algún momento te tocó hacer monólogos y demás, ¿cuál es la diferencia para vos entre los monólogos que solías hacer que tienen que ver por ahí con la improvisación y lo que se está haciendo actualmente en el Club de la Risa el tema del monólogo puede ser anecdótico, puede salir entrar, hacer diferentes tipos de cosas, en cuanto al stand up es un reflejo único de un problema único de que vos tenés sobre ese problema vos vas charlando vas tirando ideas y vas desarrollando ese mismo tema hay una cuestión personal que vos subís y expresás un dilema tuyo personal al escenario sube Calolo Rodríguez no sube un actor ¿cómo enfrentás eso? a mí me encanta porque yo por naturaleza siempre me gustó el clown es más, tuve muchos profesores de clown de Francia y demás y el clown es una cuestión muy difícil de hacer porque es la muestra idéntica de lo que a vos te pasa a vos lo que te sucede todo, 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 todo es tu problema exacto y lo que vos querés expresar con ese con ese sentimiento ¿de qué otro tema te gustaría hablar? estamos completamente ahora dominamos el tema de las dietas ¿de qué otras cosas te gustaría hablar al resto del año si tenés ya pensado algo? tengo pensado algo muy importante que a mí me me identifica muchísimo que es me cuesta mucho la tecnología me cuesta mucho amo la tecnología hay un par de episodios que tengo que contar o sea que podría contar de las cosas que se mandó en Facebook que no son no son televisables para nada pero bueno ¿puedo decir una cosita? no, no no digan ni media que amo todo preso amo todo preso amo todo preso señores y señores lo que viene a continuación es parte del monólogo del señor Calolo Rodríguez bueno señores y señores yo hablo sobre las dietas es muy difícil de hacer ya iba ya iba ahora ya iba el monólogo tranquilo esto es lo que se ve no sabía odio las dietas ¿cómo te das cuenta para empezar una dieta? pero falta el pelotudo que viene caminando y te dice ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? comí pelotudo comí ¿qué me ha pasado? en mi situación en particular no me voy a hacer una nota a mí mismo a pesar de que me la paso haciendo notas a mí mismo pero lo único que les quiero contar es que estoy más que feliz de estar dentro de este grupo de gente que es súper emprendedora y que quizá le esté dando una gran diferencia a un clásico a una clásica forma de hacer teatro o de simplemente hacer humor señoras y señores señoras y señores mi nombre es Raúl Guea pertenezco a el Buena Risa a su nación club y mi monólogo habla de que sinceramente no entiendo la música tropical no entiendo la música tropical hay algunos que tienen nombre de dealers chino y nacho después estaré con otro que parece una pareja de gay recién casada Wisin y Yandel el más barato de todos parece una despensa Don Omar ¿Les gustó el programa? acá frenamos miramos el retrovisor no viene nadie atrás si vienen por el costado siempre viene alguien por el costado y de nuestro desestrés le damos muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros estuvimos durante todo el programa con mis amigos de Belén Infinite le agradezco a Personal Personal esta semana presentó el nuevo logo y tuvo la gracia de mandarnos unas galletitas como para disfrutar de todo y cada uno de los nueve logos de Personal aparte de eso les puedo decir que otra cosa tengo que vender mañana un programa de radio que se llama Estamos en Eso en la Rock and Pop ahí pueden ir y ver nada más y nada menos o escuchar se puede ver también en la web www.rockandpop.com.pl pero ahí pueden escuchar por ejemplo lo nuevo de Gorilla eso es mañana de 4 a 7 hoy sábado portense bien cuídense usen forro traten de no salir en el diario este lunes no hemos copado saliendo en la tapa en el diario en el lunes nosotros estamos uno de los niños y uno de los empebrados ¿te das solución? soy petizo y es una mierda y siempre fue así en las reuniones familiares el comentario de mis tías era lo mucho que crecían mis primos estaba ahí y le veía mirando un poco vos picosó Sergio David ¿cómo creciste? vos picosó Miguelito pero mirando un poco de tema tungo hola cosecito ¿y tu mamá qué tal anda bien? gracias